Trágica ceremonia en Villa Alexander. ¿Y nuestros amigos? Abajo, esperando. Trágica ceremonia en Villa Alexander. Si habla, también él se mete en el lío. Empiezo a creer que no ha existido nunca. ¿Por qué me miráis así? ¿Por qué estáis preocupados? Si alguien tiene que estarlo, soy yo. ¿Sabéis que yo maté a aquella mujer? La maté con mis propias manos y eso es un hecho indiscutible. Tu padre olvida que tiene una casa y una familia cuando está en una de sus cacerías. Perdone que me entrometa, señora, pero pienso que es necesaria mi intervención. No quisiera parecer impertinente, pero si su hijo ha querido traernos aquí, tendrá sus buenas razones. Algo extraño, algo sobrenatural acorrala a unos personajes. Las fuerzas del mal desencadenadas sobre unos seres inocentes, atraídos por poderes invisibles a una sangrienta ceremonia. Trágica ceremonia en Villa Alexander. Serán ustedes testigos de un alucinante rito. Todos nosotros invocamos tu nombre y te reconocemos como dueño y señor. ¿Qué poder magnético poseían estas perlas para privar de la voluntad a quien las llevaba, arrastrándolo a la locura? ¡Jay! Fuerzas sobrenaturales engendradas por un poder diabólico. El horror llevado a su máximo grado. Una película delirante que le hará sentirse preso de pánico. Trágica ceremonia en Villa Alexander. Interpretada por Camille Keaton. Luciana Palussi. Máximo Valverde. Tony Sber. Pepe Calvo. Irina Demi. Luigi Fastili. Trágica ceremonia en Villa Alexander. Una producción de Tecisa distribuida por exclusiva Sánchez Ramade. Tecisa. La producción de Tecisa. Quebra magnética. Tecisa.